Buenos días, buenos días, vamos a hacer unos pancakes de avena, le vamos a poner dos huevitos, Janet ya le puse banana, Janet ya le está poniendo los huevitos, y estos vamos, vamos a poner la avena. Bueno, bien, bien, bien. Tauñita, no mami, ni ni cucharas, oh sí mi amor, cucharas. Poquita, Janet. Más? No, 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 no. Hace, 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 ya, ya, ya. Mami, hace, hace, ya, 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 ya. ¡Mami, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ya! ¡Ya! ¿Y ahora la leche? ¡Leche! ¡Vamos aquí! ¡Ya! 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 Ahora ¿Qué se hace? ¡Ya! ¡Mami! ¡Mesla! ¡Mami! 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 ¡Mami, ya! ¡Mami, ya! ¡Oh, mami, ya! ¿Pan qué es aquí? Son de avena, les decía, les puse una banana, huevos, leche y avena y entonces lo han viendo y la masa que se va poniendo como es que sea en la piel. Entonces, ha sido listo. Voy a picar la fruta y se lo voy a dar ahorita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Ya es feliz, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! 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 No, no, no. ¿Qué es mi?